Pues, a estas alturas yo ya estoy metido hasta los calzoncillos. Y ya tengo varias acusaciones de esas con los gringos. A las que vos tanto me doles, tenés. Hoy está a mí sí me serviría muchos dolaritos. Pero pa' pagar jueces, abogados, policías, políticos y cuantas horas se atraviesan por ahí. Ay, güey. Gracias. Es que, hermanito, coronamos la vuelta. La marrana saltó la cerca, ¿eh? No. Le tengo el dato de quién tiene al hermano del expresidente, Buendía. Dígame, Ramiro. Ya descubrí quién tiene al hermano del expresidente. ¿Seguro? Cuente, a ver. Mochila aprendió ese día una lección que muchos presos, pues, ya sabían tiempo atrás. Y es que en los compañeros de prisión no se puede confiar. No he recibido una sola noticia. Nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Nada. Eso me tiene muy preocupado. Mira que el conductor que les puse la llevó a la terminal. El hombre me llamó y me dijo que las dejó allá. Señores, el director de la cárcel lo necesita en la sala de interrogatorios. El coronel Ramiro Gutiérrez quiere hablar con ustedes. Yo conozco a ese hombre. Vení, fresco. Yo sé quién tiene secuestradas a su mujer y a su hija. Qué bueno escuchar esa información. Y entonces, resulta, señor, ¿cómo se llama? Que por ahí un pajarito muy bocón, de esos que yo llamo pajaritos sapos, me contó que usted tiene secuestrado al hermano del expresidente. A Mochila no le quedó otra opción, pues, que hacer un pacto con Ramiro. Era supuestamente un canje sencillo. El hermano del expresidente a cambio de la familia del comandante guerrillero. ¿Me mandó a llamar mi general? Sí, Barbosa. Llegó la hora de que se gane el sueldo, pero de verdad, de verdad, de verdad. Así que llámeme a Caracol, a Cromos, al Espectador, a CNN, al Yaira, la ABC, Frank News, el mundo, mejor dicho. Les tengo una noticia bomba. Yo, Ramiro, ayudando, papá. Vamos, muchachos, vayan. ¡Epa! Este es un regalo. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo se me siente? ¿Bien? Muy bien. Sí. Bueno, bienvenido a la libertad. Vamos, llévenlo rápido, que está muy delicado. Vamos, vamos. Bienvenido a la libertad, hombre. Le sonó bonito, Ramiro. Ah, por los aplausos, pues. Bien, Kevin. Lo veo, ¿no? Vamos, muchachos, vamos, rápido. Vamos, mi coronel. Vamos, con él. Luego de intensas peticiones de familiares, amigos y de la comunidad internacional, la policía consiguió la liberación de Juan Carlos Buendía, secuestrado por guerrilleros en el centro del país. El ingeniero fue trasladado por el propio general Ibarra al comando central de la policía en la capital, en donde se recoge más información y se examina la salud del recién liberado. Dígame una cosa, ¿cómo se enteró que el tal mochila ese tenía secuestrado al hermano del expresidente? Eso es como pedirle a un mago que revele sus trucos. Dejémoslo, ¿en qué soy un policía ejemplar? Ejemplarmente dateado. Dígame, ¿fue el hombre de Loberola el que le hizo el favorcito o ese otro que llama en el qué es? El patriota. Mi general, no se le olvide, la curiosidad mató al gato. Lo que pocos sabían era que el pacto entre Mochila y Ramiro tenía una patica adicional. Cadena, vamos al grano. Yo vine para que hablemos del famoso comandante Mochila. Qué vuelta la que le hicimos a ese pobre, ¿ah? Ese pensaba que se había ganado la lotería con Fermín. ¿Qué? ¿Le salió caro, no? No, no crea. El hombrecito también se llevó su buen premio. Ahí tuve que mandarle a toda la familia para Cuba y a él dejarlo salir de la cárcel. Y para tapar el escándalo tocó decir que se había volado. Malas noticias, coronel. Oh, usted sabe que dejar una rueda suelta es muy peligroso. Después les da por vengarse y qué. Precisamente por eso es que tenemos que terminar de hacer bien este trabajito. La vuelta está lista. Para eso le tengo al cabo. Píllela, 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 píllela. ¡No, mío! Bueno, 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 bajándose, mijo, bajándose. Ah, toma, a ver o me llorón. Vamos a doblar esta apuesta. Hágale, pues. Juega, va. Chubo. Ey, Chubo, cabito. ¿Qué te dijo la firma que te estaba llamando a grito herido? Cositas de varones, mijo. Ey, respetico, a ver o me bigotudo. Vamos, vamos, a ver. Yo le conozco la cara a este cabo. ¿Qué le encomendaron a otro muñeco? ¿Viste a ver, sapo? A ver, María. No, 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 tranquilo, hermano. Mi amigo estaba ya, la plata guadaña. Ahí está su plata. No, este pillo. Venga, dime. Hácelle, hácelle, hácelle. Es que toma para que te opere ese ojo, me tuerto. No, es un accidente geográfico. 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 Martín. Voy, voy, mi amor. ¡Ahí voy! ¿Qué oís, cocho? ¡Qué mamor! ¿Qué pasó? Óyeme, ¿sabías que me escogieron para representar al departamento en el reinado de Cartagena, Martín? ¡Guau! ¿Y por qué me lo decías así? Sí, es una buena noticia, felicitaciones. Ay, tan lindo, ¿y no? ¿Cómo te parece? Sí, ¿cómo te parece que como mi novio es un narco, me quitaron la corona y se la dieron a otra? ¿Cómo así, mi amor? No te entiendo. ¿Qué, viejo, cómo fue? Pues, Martín, así como lo oyes, venían empacadas mis maletas y, claro, cuando se dieron cuenta que mi novio, un tal Fresita, es un narco, pues mi viaje se fue al carajo. Pero, vení, vení, cálmate. Explícame cómo así. Esos manes, ¿cómo saben que yo después me dedico a eso? No me digas que me está buscando la policía. ¿Te dijeron algo o qué? No, Martín, ¿ves? Eso es lo único que a ti te importa, que si la policía te está buscando. Y, claro, cuando se trata de algo de mí, te importan cinco centavos, ¿no? Pero, ¿cuáles cinco centavos? Vení, mi amor, yo te arreglo de chicharrón de una, yo hablo con el gobernador, con el alcalde. Mira, Martín, cuidado, con eso no te metas. Mira, ni se te ocurra sobornar a alguien por mí porque te mato. Lo último fue lo que me faltaba. Espérate, espérate, pero ¿por qué no entendés, mi amor, que yo estoy tratando de cambiar de profesión, pero no es tan fácil? Martín, Martín, demórate, demórate dos años más para que se me cierren más puertas en la vida. Aló, panita, agárrese porque se nos vino un problema, pero serio, agárrese duro.